En caso de un accidente, un niño que esté sujetado correctamente al asiento de un vehículo se mantendrá en su sitio y se detendrá de forma más gradual con este, lo que reduce drásticamente el riesgo de una lesión grave. Si se encuentra en un accidente con un niño que no está bien sujetado, el niño continuará moviéndose a la misma velocidad que el vehículo hasta que choque con algo que lo frene. Si el niño no está sujetado correctamente, puede morir o sufrir lesiones graves. Los expertos en seguridad recomiendan que los niños permanezcan orientados hacia atrás hasta que alcancen la altura o el peso máximo permitidos para el asiento. La mayoría de los niños no alcanzarán estos límites hasta que tengan dos años de edad o más. Los niños que son orientados hacia adelante demasiado pronto tienen más probabilidad de lesionarse en un accidente. En algunos estados, la ley exige que los niños viajen orientados hacia atrás al menos hasta los dos años de edad. Consulte siempre su manual del asiento para las directrices de peso y altura máximos y a la Governors Highway Safety Association para conocer leyes actualizadas de seguridad para pasajeros infantiles en su estado. Cuando su hijo esté listo para viajar orientado hacia el frente del vehículo, usted tiene varias opciones. Al orientarse hacia el frente, estos asientos se pueden utilizar hasta que el niño alcance el peso o la altura máximos del asiento. Mire siempre las etiquetas en su asiento para buscar el peso y altura máximo permitidos. Algunos asientos se convierten en asientos elevados con posicionamiento del cinturón cuando se alcanzan los límites de peso y altura máximos para el arnés interno. El arnés se retira cuando su hijo es mayor y está preparado para usar un asiento elevado con el cinturón de seguridad de cadera y hombro del vehículo. Alentamos a los padres a usar un asiento con arnés completo de 5 puntos mientras sea posible. Debe consultar siempre su manual de propietario del vehículo y las instrucciones del asiento de seguridad para obtener información específica sobre la correcta instalación del asiento. Pero aquí hay algunas reglas generales a seguir. Cuando un asiento de seguridad pase de estar orientado hacia atrás a estar orientado hacia adelante, deben ajustarse la mayoría de los arneses. El mejor movimiento para cambiar los ajustes de un arnés es antes de instalar el asiento del niño en el automóvil. Al orientarse hacia adelante, las correas siempre deben estar en o encima de los hombros del niño. Pasemos a la instalación del asiento de automóvil. Necesitará el manual de propietario del vehículo y el manual del asiento. Para sujetar el asiento, puede usar el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema LATCH, también conocido como anclajes inferiores y correas de sujeción para niños. Ambos métodos son seguros. No todos los asientos del vehículo tienen LATCH. Consulte el manual de propietario del vehículo para obtener más información. Primero le mostraremos cómo instalar el asiento utilizando el cinturón de seguridad. En primer lugar, consulte el manual del asiento y busque la etiqueta en uno de los lados del asiento para asegurarse de que está utilizando el recorrido correcto del cinturón para una posición con orientación hacia adelante. Después, jale el cinturón de seguridad y páselo cuidadosamente por el recorrido del cinturón orientado hacia adelante del asiento del auto. Abroche el cinturón y asegúrese de que no tenga torsiones. Consulte el manual del vehículo para saber cómo bloquear el cinturón de seguridad. Para el cinturón de seguridad de este auto, tire lentamente del cinturón hasta sacarlo por completo del retractor. Esto cambia el cinturón de seguridad a un modo de bloqueo. El cinturón de seguridad de su vehículo podría ser diferente. Para asegurar un ajuste firme, presione el asiento del auto y tire para tensar el cinturón de seguridad. Vuelva a introducir el exceso del cinturón de seguridad en el retractor. El cinturón de seguridad permanecerá bloqueado hasta que sea desabrochado. Los asientos orientados hacia adelante tienen seguridad añadida de una correa de sujeción. Una correa de sujeción fija la parte superior del asiento a un anclaje especial en su vehículo. Esto ayuda a estabilizar el asiento y evita que la cabeza del niño se mueva demasiado hacia adelante en caso de accidente. Siempre que sea posible, la correa de sujeción debe utilizarse con un asiento orientado hacia adelante. Para verificar el ajuste, sujete el asiento del automóvil en el recorrido del cinturón y tire de él de un lado a otro de esta forma. El asiento del automóvil no debe moverse más de una pulgada en ninguna dirección. Si se mueve, presione de nuevo el asiento del automóvil y tire del cinturón de seguridad. Asegúrese de volver a verificar el movimiento del asiento hasta que no se mueva más de una pulgada. Ajustar mal el asiento es uno de los errores más comunes que cometen los padres. Si elige Latch, consulte el manual de propietario del vehículo para buscar las posiciones de asiento Latch. En algunos automóviles no habrá anclajes inferiores para el asiento central. No hay problema en instalar el asiento en uno de los asientos laterales si es donde consigue el ajuste más apretado. Los fabricantes de vehículos y asientos de automóvil establecen límites de peso para Latch. Consulte ambos manuales para conocer estos límites. También puede encontrar el límite de peso Latch en una etiqueta en uno de los lados del asiento. Si no hay información en sus manuales, debe asumir que el peso total de su hijo y del asiento de seguridad del niño combinados no deben exceder las 65 libras. Si se excede de este límite de peso, utilice el cinturón de seguridad del vehículo para instalar el asiento del niño orientado hacia adelante. Comience por encontrar los accesorios Latch. Para los anclajes inferiores, la mayoría de los vehículos tienen un pequeño botón de plástico o etiqueta de tela para ayudar. Los anclajes inferiores están directamente debajo del botón o de la etiqueta. La ubicación de la correa de sujeción debe identificarse con un símbolo. Coloque cada conector en su propio anclaje inferior y conecte la correa de sujeción. Apriete y ajuste las correas según el manual de instrucciones del asiento. Ahora pruebe el ajuste en el recorrido del cinturón. El asiento no debe moverse más de una pulgada en ninguna dirección. Ahora es seguro subir a su hijo al automóvil. Abroche el arnés y la pinza del pecho y posicione la pinza a nivel de la axila. Esto ayuda a mantener las correas por encima de los hombros del niño. Después apriete las correas. Si usted puede pellizcar un pliegue de los hombros, las correas están demasiado flojas. El arnés debe yacer en una línea recta sin holgura. Asegúrese que el niño use ropa ligera cada vez que esté en el asiento del automóvil. Las chaquetas acolchadas no son seguras porque crean demasiado espacio entre el niño y el arnés. Haga de esto un hábito. Verifique el arnés cada vez que le ponga el cinturón al niño y ajustelo si es necesario. Recuerde que los expertos en seguridad de Children's Hospital of Philadelphia se dedican a proporcionar la información más actualizada en materia de asientos de seguridad para niños. Vuelva a consultar este y nuestros demás videos de ayuda sobre la adecuada instalación de asientos de seguridad para niños antes de salir a la carretera. Gracias. 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 Gracias.